Si me marcho, suéltame Ya no te quiero como ayer Vivir así es un error Permite que encuentre un nuevo amor Ahora tengo otra mujer Y junto a ella viviré Sus labios si me dan calor Me marcho, querida, acéptalo Si me marcho, suéltame Ya no te quiero como ayer Vivir así es un error Permite que encuentre un nuevo amor Si me marcho, no lo ves Y no me intentes retener Vivir así es un error Permite que encuentre un nuevo amor Nuevo amor, nuevo amor Si me marcho, tú te 270 Subtitulado por Jn